El director de desarrollo económico Roberto Marín está brindando todo su apoyo para la apertura de negocios dedicados a otorgar créditos monetarios en la isla, facilitándoles todo tipo de permisos municipales, incluso es quien corta el listón inaugural. Sin embargo se sabe que estas empresas vienen a lesionar aún más la economía cozumeleña al cobrar grandes intereses sobre intereses abusando de la necesidad de la ciudadanía. De acuerdo a esto la gente opina que este director debería gestionar programas comunitarios para apoyar la creación de microempresas o por lo menos el autoempleo, en lugar de estar beneficiando a estos negocios que a final de cuentas despojan de todo a los que menos tienen en la comunidad, quienes por necesidad o engaños acuden a estos negocios. Pero también hay un error muy grande, tienen que ver, hacer saber a esa gente cuánto les va a costar ese dinero que van a tomar prestado. Muchas veces esas cláusulas tan pequeñitas en letras que no entendemos, ahí es donde están los costos que a falta de un pago o de otro nos va a costar mucho más. Y el problema es que por la necesidad misma lo que te urge es el dinero, no tomas en cuenta. Entonces yo creo que también tienen que concientizar a la gente antes de realizar un préstamo de que cuál sería el costo real. ¿No? Entonces... Intereses sobre intereses. Exactamente. Nuestra vivencia económica no es buena, lo sabemos, en estos meses son muy críticos, ¿verdad? Entonces sabemos que también podemos caer de que no podamos pagar una, dos, y entonces vienen los recargos, los costos moratorios, ¿verdad? Y al final acabas perdiendo muchísimo dinero o no pudiendo pagar. Muchísimo cuidado, hay que ser conscientes. Y si ellos están apoyando, el municipio en este caso está apoyando las aperturas de los créditos, tiene que hacer conciencia a la gente de lo que esto puede repercutir en caso de que falte el pago. Con imágenes de Fernando Mis, reportó para Promovisión. Jorge Cupul. Gracias.